Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un nuevo video de primeras impresiones, vamos a jugar Doors Kickers Action Squad Muchas gracias a la gente de Kill House por darme la key de este juego, está bastante bien, está en Early Access Es un juego bastante retro, de acción lateral, de acción, evidentemente, de disparos, de reventar cabezas Tiene cooperativo online, cooperativo, no sé si también cooperativo local, tiene cierta progresión, ¿vale? desbloqueas cosas Y es como si fuese un Metal Sludge, no sé si en alguno lo habéis jugado, o el contra Pero también hay que cumplirse los objetivos, recatar rehenes, matar terroristas, cosas así Está bien, es un juego arcade para pasarlo bien, para meterte un rato y desestresarte Y bueno, vamos a echarle un ratito Puntuaciones, créditos, bueno que tendrá también cierta competitividad en línea por el tema de las puntuaciones Pero let's fucking go, elegir episodio, vale, tengo que completar 6 misiones, 12 misiones La tierra de los bandos, no, de las bandas, perdón, misiones completadas, 0 de 12 ¿Qué es esto? Paso a paso, rescata rehenes, rescata rehenes, acaba con los enemigos Vale, vale, estas son las misiones que hay que ir completando, ¿no? Supuestamente cada misión es distinta, o sea, cada mapa es diferente para no resultar tan repetitivo No sé si también será procedural, creo que no Cuerpo a cuerpo, igual puntuaciones, ¿qué es eso? Ah, si mato gente cuerpo a cuerpo me dan más puntuaciones, ¿o qué? Nice, asalto A ver, asalto, 0 de 200 Ah, puede subirlo de nivel Dificultad fácil Potencia de fuego continua y precisión de largo alcance Cuidado con el retroceso Fuego indiscriminado a corta distancia, puede reventar puertas Protege de las explosiones y los disparos frontales Vulnerable cuerpo a cuerpo Eh, el escudo, esto es para ponerte delante, ¿no? Armas impotentes cuerpo a cuerpo, puede robar Rodar por reducir el daño, cuidado con el retroceso Rastreo, tiene velocidad Y sigilo, marca los enemigos y potencia el daño del equipo Ah, voy a jugar a gente Fergie, me gusta lo del cuerpo a cuerpo Armas impotentes cuerpo a cuerpo, puede rodar Bueno, no sé si lo más adecuado sería empezar por ella Ah, vale, no tengo nada todavía Ah, meto el control de retroceso Ah, eso está guay, tío Ir subiendo las cositas Vale, la progresión que tienen los diferentes personajes Arma principal No tengo nada de esto, está bloqueado todavía Vale, pistola G19M No tengo otra Equipo, no tengo nada todavía Definitiva A ver Dos armas Dieciséis proyectiles de .40 Cada uno y dos mods de disparos geniales Saca la cura a pasear para infligir daño extra a corta y media distancia Ah, bueno, voy a dejarme esta Me voy a jugar yo solito por ahora Rescata a los rehenes para conseguir puntos estratégicos Si los matas, perderás salud A ver Si aquí recargo Hostia Eh, eh, eh Como ruedo, tío ¿Qué es esta? ¿Qué cojones he armado? Me ha reventado el pavo ese, tú Buah, pero qué difícil Es difícil que no te hieran Vamos, no sé cómo se hace No tengo mucha idea Uy, le he pegado el red Levanta Lo de rodar es complicado Porque hay que darle hacia abajo y a la izquierda, tío Pide habilidades estratégicas ¿Qué pido? Salir con antibalas Recargar equipamiento Botiquín Refuerzos Vida extra Pistolas, no sé qué No, el botiquín ¿Cómo lo hago? Ah, vale Con la X Ok Gracias Gracias Misión accomplished Logro desbloqueado Warming up He subido de nivel Eliminaciones 10 Precision 62% Rehenes 4 de 4 Muertes Hombre, me imagino que esta es complicada Esta habrá que jugarla más cuerpo a cuerpo Es que La he jugado a distancia A ver, voy a intentarlo, tío A ver, la apuñalada es en triángulo, vale Shit Tampoco hace mucho daño cuerpo a cuerpo, eh ¿Quieres rodar? Te juro que es que no sé cómo rodar, tío Es que es hacia abajo y a la derecha Es súper difícil lo de rodar No sé, como que no está muy bien hecho, tío Buah, chaval Qué reventa le he mandado Vale, ahí sí que le he hecho un buen dodge, eh Es que no sé cómo doyar A ver, habilidades Ah, tengo para subir algo, tío Logística Aumenta la tasa de obtención de puntos estratégicos Aumenta la salud Aumenta la precisión de disparos Aumenta el daño cuerpo a cuerpo Voy a aumentar el daño cuerpo a cuerpo Sin usar Aumenta el daño cuerpo a cuerpo Que parece que es como que en lo que triunfa este personaje, ¿no? Vale ¿Me quieres explicar cómo me salvo de esa? Explícadme, por favor FBI Venga, ve, pero, ¿hola? Entiendo, tío Te juro que no comprendo A ver, listo ¿Qué es esto? Ah, vale, es verdad Aquí puedo saltar Vale Hmm ¿Ves? Y es que intento rodar y es imposible, tío ¿Bajarán? No, no Que va, tío Estoy en la más absoluta pesca Vale Esto es fácil Aquí ya es más complicado Vale Vale O sea, yo subo Hay que ir así, como con mucho cuidadín ¿Puedo subir por aquí? Ahí estamos Vale Falta uno, ¿no? Vale Vale Pam, pam, pa, 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 pa Quiero matar a ese Es que no quiero darle a las chicas, tío Dame el botiquín, tío ¿Y por dónde voy? Ah, por arriba ¿Puedo subir por alguna escalera? Ah, no puedo subir Ah, aquí sí, aquí sí, aquí sí No mejoras, tío No me... Lo tenía hecho ya, habilidades A ver Aprende a bloquear y recibe un 40% menos daño cuerpo a cuerpo A ver, voy a jugarla full cuerpo a cuerpo A ver A ver que venga el otro y le stunee Venga, va No me lo he bloqueado, no mercy O sea, aquí no puedo, tío Vale, nice Así que matarle así ¿Y aquí qué hay? No, no, vale A la mierda, cabrón Vale, imagino que habrá que hacerlo así, tío Combatirle a todos De una forma diferente, ¿sabes? Pistolas a Kimbo Mierda Mierda Vale, perfecto Ah, se me acaban las balas Mierda Tain, 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 aram Tain, 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 aram Nice Joder Joder Lo que me ha costado esta fase, tío Lo que me ha costado Increíble lo que me ha costado esta fase, eh Ha sido bestial Rescata a los rehenes Joder con los putos rehenes, coño FBI A ver ¿Qué más hay por aquí? Aumenta la tasa de 100 puntos estratégicos Las cajas de equipo incluyen el doble de ministros Aumenta la salud del jugador Aumenta la precisión de disparos básicos ¿Qué es esto? Si me acuerdo graduales Al rodar se evita un 65% del año recibido Voy a terminar esta Eh Coño Voy a terminar la rama de De cuerpo a cuerpo, tío ¿Puedo comprarla? Disparo doble ¿Cómo se usa eso? Toma Me cae sin estrellas ya Ah, coño Es verdad que puedo comprar equipo también Venga, let's go Agents on the scene El negro Venid, venid, venid Venid Dios, chaval Y el arma tiene ¿Habéis visto el arma? Como si ha ido hacia arriba las balas No me esperaba eso, eh Va, me han quitado el blindaje ya, tío Vale, nice Si les mato con cuchillo Me dan más puntuación Pero, tío A estos negros ¿Cómo les mato yo A cuchillo, tío? Fuck Nada, que se piren, tío No me he quedado a otra Hacerlo así Uf La habitación oscura, macho Vale, ya está ¿Te quieres pirar, niña? Vale Ah, los negros son los más jodidos, tío ¿What? He reventado un cadáver, eh Vida extra Refuerzos Botiquín Chalet con antibalas Recargar equipamiento ¿Qué es? Recargar equipamiento Joder Estos dos otra vez, tío Vale, espérate Al último golpe Me alejo Vale, muerto ¡Zorra! No he matado a nadie a cuchillo, eh O sea, de poco me ha valido ¿Y esa rosquilla? Fuck Espérate ¿Qué es esa rosquilla? De poco me está valiendo Que le dé Daño a cuchillo Si no mata a nadie a cuchillo, tío A ver ¿Qué es esto? Secretos obtenidos Uno de veinte ¡Ay! Que hay Mierda Secretos también Logro desbloqueado Looks interesting Ah, pues está guay Eso que haya secretos Mola mucho Mierda Cómo mato yo a estos ahora, tío Fuck, tío Mi vida, tío Buenísima, tío ¡YES, YES, YES! ¡Me cago en Dios! Joder No me esperaba eso ¿Cómo corren tanto? Parecen putos zombies Mierda Me he caído uno arriba, tío Por favor No me mates Por favor No, no, no No me pegues No me pegues ¿Ha muerto? Ha muerto ¡Uff! ¡La madre que me parió! Tres estrellas Cuerpo a cuerpo Puntación Rehenes Cero total Baja SWAT Cero puntación Vale Acaba con los enemigos Bien, esto me gusta más Sigo estarme preocupando De los putos rehenes Pesados Más blindaje Menos velocidad Más 95 blindaje Cuerpo a cuerpo 30 al tiempo de recarga Una pieza de equipo Al inicio de la misión ¿Qué es una pieza de equipo? ¿Qué es eso? Fuck Joder Dios santo de mi vida ¿Cómo les mato a cuerpo? No olvides usar también tu disparo secundario ¿Has olvidado de la configuración del mando? Pulsa F1 o alterna F1 Prueba hacerlo Hostia, espérate Controles el mando Disparo secundario ¿Qué hace el disparo secundario? Ah, disparo doble Entiendo ¿Qué cojones? Nada, mátame, mátame, mátame He utilizado el disparo secundario Y me he quedado ahí engatillado Porque tenía que recargar la habilidad Buah, me he reventado, tío Joder, logra desbloqueado Autoridad federal El disparo doble hace dañito, eh De hecho guanchotea, por lo que veo Vale, guay Fuck Ah, con el negro Ese es lo que mete, tío Vamos Vale, guay Es que los negros son un boss Vale, guay ¡Uf! Me lo estoy marcando ¿Qué cojones? Refuerzos, botiquín ¿Qué son refuerzos? Ah, no puedo Pistolas a Kimbo Vida extra Voy a pegar el chaleco Me gustaría apoyar a Arles Quiero sacar más puntuación, tío ¡Oh, no! ¡Qué fujoputa! Vale Pum, 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 pum Mierda, está oscuro, tío Vale Fuck, tío ¡Dios! La de peña que viene ¡Madre mía! ¿Qué dices, tío? ¿Queréis volver a vuestro puto sitio? Si abajo estoy muerto Vale ¡Ay, socorro! ¡Ay, socorro! Espérate un momento A ver si hay algún secreto o algo Aquí no hay nada ¿Quién sabe? A ver, nica Toma Ah, que puedo esconderme aquí No tenía ni idea Que esto era cobertura ¡Qué guay, tío! Bien Bien, bien Loco Me ha costado un montón He vuelto a subir el nivel Rescatar a... ¡Ay, qué pesadilla con los rehenes! Acaba con los enemigos ¡Orden de arresto! ¿Qué será la orden de arresto? ¡Habilidades, va! Tira abajo las puertas Como los mayores De tres golpes Vale Tengo seis Espérate A ver qué me puedo dar Más blindaje Menos velocidad Me lo voy a poner Me quedan dos ¿Qué me puedo poner? Ciega y aturde a los enemigos Podría prender fuego a las cosas Mata indiscriminadamente Pero... ¿No somos la policía? Mucho humo para esconderse Romper la línea de visión De los enemigos Se pega a la superficie Revienta puertas y personas Ciega y aturde, va Voy a ponerme esto ¿Cómo se usa? Disparar cuerpo Cuerpo recar Usar equipo Vale Ok Nice Bueno, aquí lo ha hecho un pelín mal Tío Níguez Ah, estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Lo he hecho fatal Estos tíos corren demasiado rápido Esos tíos corren rapidísimo Vale, perfecto Aquí no había nada Aquí había una rehen Nada más Aquí un negro ¿Qué haces? Pero porque ruedas Basta A ver, el botón de rodar Tiene que cambiarlo Tío O sea, la mecánica de rodar Tiene que cambiarla Moverse Disparar Saltar Recargar Habilidad estratégica Porque De verdad Ahí quería Quería simplemente Agacharme ¿Veis? Porque como vengo moviéndome Le doy hacia abajo Y rueda Eso tiene que cambiarlo Tío Es súper incómodo Pero súper, súper incómodo ¿Qué haces, loco? Aquí no hay secretos Ni nada A ver No A ver Echale con ti balas ¿Cuál era la habilidad? Espérate Disparo secundario Vale, es que me olvido Del disparo secundario Nice Tío Quiero usar las granadas En verdad Pero es que no quiero Hacer daño a los rehenes Bueno, no quiero bajar por ahí ¿No hay ventanas? Joder Yes ¿Ya está? Ah, ya está Ah, sencillito Esta fácil Cada vez se me está dando mejor Cada vez se me está dando mejor Rescate de rehenes Toma ya Guay, este agente ¿Un refuerzo? Hostia, se tiene una escopeta, tú Vale, se muere igual, ¿eh? Con dos disparos Cabrón Uf, el de la escopeta Lo que meterá, ¿sabes? Es que no quiero ni imaginármelo Oh, le he prendido fuego Se le ha tirado toda la puta cabeza Ah, que por aquí se sube Vale, vale, vale Mierda Oh, quería apuñalarle, ¿sabes? Me comí una de daño ahí bestial Necesariamente Coño ¿De dónde salen, tío? Vale, ya está ¿Qué cojones está pasando ahí? Han matado al poli, tío Por favor, veis Y cuando quiero rodar Porque quiero huir del enemigo No puedo Tiene que cambiar la mecánica De rodar ya mismo Tiene que ponerla un botón Pálmate Oye, te digo una cosa Lo del daño aumentado De cuerpo a cuerpo No lo noto, ¿eh? O sea, no lo noto para nada Cuéreme, colega ¿Cómo se ha recargado? Vale, a ver si me olvido ¿Por qué no puedo pedir refuerzos, tío? Logro desbloqueado Caballero is here La caballería está aquí Eh... Las pistolas Es que las pistolas no me interesan mucho A ver, hay una vida extra Neis Espera, que me quede esta habitación de aquí abajo Qué horrible es lo de rodar De verdad, ¿eh? Me estaré quejando todo el día Con lo de rodar Me cago en la leche Pero, ¿te quieres morir? Dame un botequín, anda Dame también esto Sí, señor Sin contemplaciones, coño Cuando me veis haciendo esto Es porque intento rodar Y no puedo ¿Se puede subir arriba? De hecho, hay que subir arriba, ¿no? Nice Uf, Dios Esa habitación Equipamiento A ver, ¿puedo? No puedo Es que si hago eso Me caigo, tío Espera, chaleco Quería simplemente romper, ¿sabes? Para tirar la granada Vale, uno menos Maravilloso Lo he hecho lo mejor que he podido Lo he hecho lo mejor que he podido Ya está ¡Madre del señor! Logro desbloqueado Troublemakers arriving Rehenes 14 de 14 Vale, perfecto, tío Por ahora llevo 3 estrellas en todos FBI ¿Arriba principal? Esta es la mejor, ¿no? Es la que más daño y todo tiene Habilidades Pues nada, terminaré aquí Pero, te digo No noto el daño este, ¿eh? Justicia federal Aprendes a golpear los puntos débiles E infliges daño extra con el cuchillo Al atacar por detrás Por detrás ¿Se puede llegar por detrás De los enemigos, de verdad? Se siente una tarjeta ¡Ah, qué guay! Esa mecánica Mecánica nueva ¿Venís o qué? Vale Su puta madre, tío Ah, está arriba la tarjeta ¿La veis? Cómo mola el juego, ¿eh? Hay una cobertura ahí, tío Es que, de verdad, tío ¡Ah! Lo de rodar Me cago en mi putísima madre ¡Qué asco! Es la única pega Que tengo en el juego La única, ¿eh? Todo lo demás me está encantando Pero, ¿hola? Aquí no hay nada No Buah ¡Thank you! ¿Hay algo por aquí? ¿Nada? Chalequín Botiquín ¡Eh! Momento Vale Ven aquí, anda Te voy a rajar la carita Ya está Son grandes los escenarios Bastante grandes Eso me gusta Select Ah, vale Select son los controles Vale, vale ¿Cómo cojones? Ah, vale Aquí Qué horror, tío Necesito La tarjeta Aquí está la tarjeta Maravilloso Listo, baby Mola mucho, tío El juego mola mucho Mucho Tiene muy buenas mecánicas El único problema Es el que os digo El rodar A ver ¿Una ranura vacía? Sin equipo Una ranura vacía No parece muy útil, ¿verdad? ¿What? Ah, cojones Vale, quitarme No Aturdidora Más de indiscriminadamente Mucho humo para esconderse Rompe la línea de visión Se pega a la superficie Y revienta puertas ¿Sabes lo que te digo? Unas putas granadas ¿Cómo se...? ¿Cómo se...? Se podría... Estaría guay poder caminar, ¿sabes? Para hacer menos ruido Estaría bien poder caminar Para hacer menos ruido Y poder darles por la espalda Tío, ¿quieres rodar? ¿Qué? ¿Ha reventado? ¿Qué le da un barril o algo? ¿Veis? ¿Qué cojones? La música mola mucho Dios, qué cantidad de enemigos ¿No puedo entrar por otro lado? Vale, sí, sí puedo ¿Por qué aguantan tanto ahora los enemigos? Aguantan mucho más Esta fase no es de rehenes, ¿no? Porque no veo a ninguno ¡Ah! Quieto Quieto, Nick ¡Fack! ¡Oh, Dios! Ahora quito ¿Qué pasa si me tiro al agua? Joder Es que si disparo indiscriminadamente Fallo todas las balas, tío ¿No hay más secretos? Ah, mira, aquí hay uno Mierda, ¿cómo hago esto aquí abajo? ¡Fraig out! ¡Sí, yo en hell, amigo! ¡Sí, yo en hell, amigo! ¡Fraig out! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Fraig out! Vale, me las he ingerido como he podido Así que he gastado ya todas las balas Ah, bueno, espérate Recargar Nice Perfecto Sale aquí ¿Y este tío? ¿Ese tío? Hostia, parece su prope Por ahí no puedo subir porque me van a acribillar Voy a entrar por aquí arriba Buenísima ¿Puedo subir? Sí ¡Oh! Por ahí no puedo subir Me van a acribillar Vale, por aquí sí ¿Dónde va ese? A ver si se ha matado, ¿no? Vaya gilipollas Quieto No debería tener tanto alcance El de la escopeta, tío Vale, para mi lado Botiquín Chalequín ¡Ahí el botiquín! Nice La música es brutal A mí me parece brutal la música Tío, ese tío Me da una mala espina Que te cagas, eh Vale, muerto Me da una mala espina El de la ametralladora este De aquí abajo Así le ha metido yo una granada Te lo digo, eh Espérate Fuck Está muerto Dame granaditas Dame granaditas Son los últimos ya Estos aquí ¡Vámonos! Se acabó Y subió de nivel Pero aquí lo vamos a ir dejando Nos quedaron cuatro Rescata rehenes Rescata rehenes Rescata rehenes Rescata rehenes Orden de arresto Encuentro con el grande jefe Si queréis un segundo episodio Gente Para al menos terminar esto Y ver un poquito más O quizá otro personaje Ya sabéis Un buen like Que ayuda un montón No cuesta nada Espero que se haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta otra ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!